Buen día Buen día ¿Qué trabajo están dirigiendo? ¿A quién le hablo? ¿Al del camión? ¿Al del casco blanco? Buen día Buen día ¿Qué trabajo están realizando? Nosotros somos personal técnico de Viva Estamos esperando a que planten el poste Para alojar nuestro cable ¿A ustedes van a hacer trabajo de Viva? Sí ¿Por eso se ha cortado la identidad? No sabría decirle, tendría que hablar con Cepsa ¿Ustedes solamente se van a atender cables de internet? Sí, sí ¿Fibra óptica? Sí Sí Hay un montón de cables que se están colgando de acá, ¿no? De distintas empresas ¿Y quién está cambiando el cable o de Cepsa? Cepsa está cambiando el poste Ah, es probable que parece que haya cortado el esquí, ¿no? Gracias Bueno, está cambiando un poste En la chicha, aquí en Camacho Es probable que por eso haya cortado el servicio en la zona central de la ciudad de Perfú ¡Suscríbete al canal de Cepsa!